¿Qué te pasa, Luquita? ¿Tenés tos? ¿Ah? Contame Contame, Luquita, ¿cuál es el problema? A ver Me parece que vos sos un payaso, Luquita Luquita, ¿vos estás loco? A mí me parece que a vos te gusta la cámara La está agarrando la cámara, no se puede agarrar la cámara ¿Estás loco vos, Luquita? Para que vean lo inmenso que está ¡Estás inmenso, Luquita! Luquita, 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 Luquita 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 Bueno, chao Beso Beso No se puede agarrar la cámara ¡Beso! ¡Beso! Deja hacerte el payaso Que no tenés tos vos Un beso, un beso Chau, chau payaso Vamos a bañarnos